Yo lo sé muy bien. Y luego... Y luego vino Jesús. Y la hizo libre. Sí. Pero con una libertad más dura que las cadenas de antes. ¿Qué quieres decir? Ella... Ella ama a Jesús. ¿Y qué? Tú y yo también le queremos. Es cierto. Tú y yo le queremos. Ella le ama. Yo lo advertí desde el primer día. Las mujeres no oímos más que con el corazón. Sí. Debe ser duro. Amar a un hombre y encontrarte con que empiezas a ser milagro. Yo me habría vuelto loca si me llega a ocurrir algo así. Y ahora... Esta nueva decepción... El hombre que creía por el centro del mundo... Se porta como un rufián y no olvida. ¡Cállate, Marta! ¿Me escuchaba? No sé de qué hablabas, pero me va a ser hijo. No sabes lo que he dicho y te hiere. Un perro le hace un latigazo y aúlla. Aunque no entiende el insulto con el que acompañas tu golpe. María, ¿no era un perro? Yo ya no sé lo que soy. El mundo está tan revuelto... Que parece que todo hubiera sido barajado. Lo que era bueno... Es malo. Lo que era malo... Es bueno. Dios y el hombre juegan al escondite. Antes... Todo estaba en su sitio. Dios en su cielo. El hombre en su podridero. Cada cosa en su sitio. No, María. Es ahora cuando todo encuentra su verdadero lugar. Juan... Estás aquí. No te había visto. La casa se ha vuelto tan grande... Que es difícil ver a lo que estaba en ella. He sentido mucho lo de Lázaro. Sí. Ya ves. Se fue. Como ese pájaro que está ahí en la ventana. Llegas un segundo los ojos. Y cuando vuelves a abrirlos... Ya no está. Y uno se pregunta... Si le ha visto a un pájaro de verdad. O solo lo ha soñado. Todas las cosas que pasan son sueños. ¿Verdad, Juan? No, María. Estamos soñando. Estamos viviendo. Y Lázaro podría volver si no quisiera. Me gustaría... Llamarle. ¡Lázaro! ¡La comida está puesta! ¿Ves? No entra. Desear una cosa no es lograrla. Hay tantas cosas que una desea. Tiendes la mano. Y no. Los pájaros siguen volando demasiado lejos. ¿Por qué no le llamáis? ¿Por qué no le llamáis? ¿Llamarle? No. No le llaméis. ¿Por qué no a María? Porque si le volvemos a llamar... Él vendría. Y si viniese... ¡Le resucitaría! ¿Acaso no quiere? Quiero que Lázaro viva, pero no así. No te entiendo. Si él viene y lo resucita, es que él es Dios. Y si él es Dios, yo estaré muerta. Pero si estás convencida de que puede hacerlo, es que también es nadie que le dio. Sí, lo estoy. Estoy segura, pero no quiero verlo. ¿Y prefieres la muerte de tu hermano? Hay que elegir. En la muerte de Lázaro, la mía, alguna vez tengo que ser egoísta. Me avergüenza lo que estás diciendo, María. Lo que pasa es que tú temes la verdad. ¿Y quién no la teme? Vosotros decís que él hace milagros. Pero yo no los he visto. Mientras no los vea, podré seguir viviendo. Pensando que son cuesta vuestra. Por eso no quiero milagros en mi casa. ¿Quiere engañarte a ti misma? Es cierto. Hubo un tiempo en el que yo buscaba, preguntaba, quería saber. Ahora ya no quiero saber nada más de él. Que nadie me hable de él. No oigo. Así volé a mantener mi esperanza. ¿Tu esperanza? No. Tu ilusión. Tal vez es lo mismo. Yo nunca he sabido si lo amo porque creo en él o si creo en él porque le amo. Solo sé que las dos cosas aterran igualmente. Por eso no quiero volver a hablar nunca más de él. ¿Y crees que por eso él dejará de sentir y de ser lo que es? El sol es chito en que no le miremos. Pero yo no sufriré su quemadura. ¿Sabes, Juan? A veces me pregunto ¿qué ocurrirá dentro de veinte siglos? ¿Seguirá alguien creyendo en él? ¿Se acordará alguien de él? Tendrá un niño de la sombra de dentro de veinte siglos. Ellos podrán quererle o olvidarle desde lejos sin quemadura sin temerlo en su casa a la hora de comer. Más bien deberías pensar que somos nosotros los que les vemos los afortunados. ¿Afortunados? No. Los volcanes desde lejos. No ha venido, ¿verdad? Sabía que era un cobarde. Muchos milagritos en poblachos donde nadie le puede controlar. Pero aquí no viene. Se aprovecha del sentimentalismo de una madre que llora y despierta a un muchacho que está solo dormido. Pero resulta que aquí en Jerusalén milagros más finos y le dan miedo que el milagro debería hacerlo a plena luz del día y con un muerto que ya huele. No vendrá y siempre lo supe. Y te sientes victorioso. Y por supuesto la farsa estaba durando demasiado. Y no vamos a tener ni una jarrita convertida en vino. Esos milagros los sé hacer yo también. Toma. Ven, cómprate un litro de vino en la taberna. Mirá. Así de ridículo es vuestro famoso Dios. ¿Estás seguro? Y por supuesto. No saldréis victoriosos. Te lo juro. Ahora soy yo quien quiere que vuelva Jesús. Llamadle. Traete a la puerta si fuera necesario. Pero María... Sí, sí. Él tiene que triunfar aunque yo pierda. Dicen que el amor hace milagros. Pero me temo que no de ese tipo. No estés tan seguro, Naz. Él está entrando en la ciudad. Hacia la tumba con lo suyo. Vení todos conmigo hasta el sepulcro. Veremos lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.